hola chicos y chicas bienvenidos al canal bueno me veis mejor así me dijisteis que me veíais muy abajo y es cierto porque el trípode que yo estaba usando era el trípode que tenía antiguo de la cámara de grabar etc le puse un adaptador del móvil y me iba bien lo que pasa es que este es otro trípode que me regalaron mis hijas hace muchísimo tiempo para youtube y no lo usaba y el otro día estuve indagando vale entonces creo que me veis mejor así vale en el tamaño la distribución de la pantalla mucho mejor hoy voy sin maquillar sólo llevo maquilladas un poquito las cejas porque la verdad es que las tengo muy feas y nada me pasó ayer una cosa que bueno esto es un haul antes de nada de explicaros mi vida esto es un haul de primor vale que he ido hoy porque hoy es festivo en mi población hoy es festivo sólo aquí y me he ido al pueblo de al lado que hay un primor y pero que es el primor que suelo ir y he ido a comprar un ropita para para la nena porque ha crecido mucho y se le ha quedado todo pequeño y necesitaba cositas ya de verano y hemos ido allí que hay un montón de tiendas y hay el primor y entonces pues me he comprado cositas os explico voy sin maquillar hoy porque normalmente yo los fines de semana no me suelo maquillar y además por otra cosa ayer me pasó una cosa que os voy a contar que no sé qué fue ayer me tocó ir a las mesas electorales como suplente segunda suplente de presidenta tuve la gran suerte de que se presentó todo el mundo pero el problema es que yo esa sábado por la noche estuve de cena por el tema de eurovisión que sabéis que me gusta mucho pues celebrarlo y que siempre quedo con amigos pero me tocaba levantarme a las seis y media de la mañana porque a las siete tenían que estar bueno yo a las seis y media porque yo soy así vale tenía que estar a las ocho allí para afichar para presentarme pues nada yo me levanté antes pues para maquillarme un poco por si me tenía que quedar en la mesa mujer previsora y me puse que yo no sé qué fue pero me puse crema del sol me puse muy poca cosa pero es que los ojos no me los puede maquillar porque me puse con esta brocha la al filtro vale de technique y después me puse el corrector como me habéis visto alguna vez que lo hago por aquí y lo hice así yo creo que me cayó mucho corrector no sé que me reaccionó que empezaron a llorar me los ojos y me ardían y no veía o sea tuve que ir me presenté con gafas de sol había una chica que yo no la conocía la verdad me puse a hablar con ella que era que iba por delante mío o sea que si estaba ella yo ya no tendría que quedarme porque era la primera suplente yo era la segunda suplente del mismo cargo y bueno total que le dije mira perdona que no me quite las gafas pero es que sólo la poca luz que hay ahora es que no puedo y mira me levanté las gafas me dijo madre mira como tienes los ojos digo es que si yo me tengo que quedar aquí yo no veo yo no veo total que de verdad que lo pasé fatal para volver a casa y bueno al final cuando llegué a casa pensé bueno lávate bien la cara ya os digo que sólo me puse el maquillaje del rostro pero se me fue todo porque es que no paraba de llorar me lavé la cara vale muy muy mucho mucho me puse jabón sólo aquí para quitarme los restos y los ojos me echó mucha agua mucha agua y después me puse las gotas que me pongo con las lentillas que son para hidratar el ojo me puse el pijama y me metí otra vez en la cama con los ojitos cerrados estuve como una hora o una hora y pico y se me pasó y yo creo que fue no sé si fue en la crema solar o el corrector que se me metió en los ojos o no sé qué fue de verdad fue una cosa muy rara porque yo tanto la crema solar como el corrector me lo he puesto varias veces así o sea que bueno la crema solar no me la pongo aquí pero yo pensé a lo mejor te has tocado por la crema el resto de los ojos no sé de verdad pero pasé fatal que yo pensaba que me había dado como una conjuntivitis bestia de golpe y yo me veía en urgencias digo como haga esto y no se me pase yo me tengo que ir a urgencias porque esto vaya peor pero bueno ya está después de explicarlo mi anécdota de por qué de ayer y por qué no me he pintado hoy porque he pensado no te pongas mucha cosa me he puesto la crema del sol solo aquí y otra vale la que me puse fue la de mercadona la que me veis que es la crema anti manchas y yo no sé si es que toqué los ojos sin querer pero es que fueron los dos no sólo uno fue una cosa muy rara de verdad no me no me no me llegué a ni a maquillar los ojos nada no me puse nada en los ojos porque es que a la que ya empecé a ponerme el corrector me empezó aquello a llorar tuve que salir fuera al balcón que me diera el aire y no que me puse gotas de estas monodosis de mercadona tampoco fue una cosa súper rara pues nada con este careto os voy a enseñar las cositas que me he comprado en primor vale me ha costado todo 10 con 49 y son cositas a las que le tenía muchas ganas vale la primera de todas otro lápiz de cejas si me he comprado otro lápiz de cejas en color marrón porque este voy a dejar en el baño pues por este motivo por el de hoy o sea yo no me quiero maquillar no me quiero hacer nada solo ponerme las cremas perdónate es que tenía una cosa una hierbilla no sé por qué bueno pues eso que cuando quiero hacer esto el fin de semana y no ponerme aquí sacar todo me voy a dejar este lápiz en el baño y yo en el baño me pongo las cremitas que tengo en el baño y me repasarme las cejas porque es que mis cejas sin repasar son son una son una caca de la vaca pero es que no me atrevo con la con el blading micro blading lo siento no quiero que se me queden las cejas verdes mirad es el super bros crayon y el color es que no me he puesto me quita las gafas el brown de w7 vale lleva el ahora no saco el el este hoy a ver si os hago un vídeo si puedo enseñarnos la ropita que me estoy comprando pero me quiero esperar que me lleguen unas cositas que me tienen que llegar vale para haceros un haul de muchas cosas de ropa que he ido acumulando y yo eso sí que os voy a decir que me compro mucha ropa sobre todo en verano me la compro porque es más fácil de que me vaya bien y os explico el por qué en una tienda que lo compro por instagram que hacen directos en granada que se llama al alba que tienen cosas muy chulas pero lo venden o sea sólo puedo hacer en verano que es cuando las niñas tienen vacaciones en el cole y por las tardes puedo ver los directos porque si no pues no puedo porque hacen los directos un día a las cinco y otro día a las nueve ocho y media de la noche entonces yo a esas horas no puedo verlos y venden en directo o sea cuando se acaba se ha acabado y tienen cosas muy chulos y porque lo hago en verano porque compro muchos vestidos muchos vestidos o pantalones sueltos por el tema de la talla vale para que me vaya perfecto y eso y las chicas son majísimas bueno pues este es el lápiz ya sabéis que ya os enseño uno más oscuro y me he cogido este tono que es más como el que es mi ceja mirad ahora me he rellenado esta clavilla esta calvilla porque tengo unas cuantas la verdad es que pigmenta súper y esto por aquí y con este que este la verdad es que esto deshoya un poco también os tengo que decir vale me las peino y así en un momento ya yo me arreglo las cejas y puedo salir a la calle si esto me ha costado 1,50 ahora me he cogido esto porque yo me gustan los delineados pero yo con los de puntas en deble los liners no me apaño y yo me acuerdo que tenía un rotulador de kiko que me encantaba y me he cogido este de w7 también que es el flick and grip vale que es dos en uno y el liner adhesivo a la waterproof ostras esto es adhesivo ay mi madre yo creo que es para poner pestañas postizas pero bueno si no las tengo pues nada es este 2,99 pero es que a mí me gusta esta punta oye pinta muy negro no me lo voy a poner hoy en los ojos no lo voy a probar en los ojos pero no sé voy a esperar que se seque y a ver qué tal vale pero bueno que yo lo quería así yo quería uno así porque yo me veo más capaz incluso os diría que el que era de kiko que yo tenía hace años tenía la punta aún más gorda y era una pasada yo creo que lo habríais visto por aquí y era muy muy guay y ahora una cosita que siempre que voy a primor digo no la cojas cógelo no lo cojas cógelo y al final lo he cogido porque por lo que vale que vale 3,50 pues es muy bonito y me recuerda mucho a los de bobby brown y pues nada que me he cogido el afterglow de w7 el blush and highlight es que el packaging es que es muy bonito no me digáis que no no me digáis que no voy a abrirlo y es que es preciosísimo y siempre que voy siempre lo swatcheo deciros que uy se ha ido esto el protector mira me veo aquí qué pedazo de espejo es que me encantan estos 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 packaging son preciosos y además que se parecen muy guión a bobby brown es que es una pasada y mira qué cosa más bonita mira qué bonito es es que es precioso me da mucha pena voy a hacer el clarito el otro un poquito más oscuro el rosita y el que es como lila vale y lo voy a swatchear aquí no se ve mucho la verdad porque he cogido poco de este oscurito lo voy a poner aquí no se ve mucho porque es que me da mucha pena me da mucha pena es que no he cogido bien mezclarlo lo voy a hacer con una brocha voy a hacerlo con esta que es la que usé ayer uy qué penita bueno bien así bien es un poco polvoriento pero así todo junto como colorete no sé pero como iluminador queda precioso bueno vale voy a meter el dedazo eh ah bueno mantiene bastante bien mirad qué bonito mira qué cosa más bonita qué precioso ves esa enguarrina o qué lástima si es que da pena da pena da pena usarlo es precioso la verdad es una monería una monería y ahora me he cogido otra cosa que los quiero comprar todos porque he visto swatches y me ha gustado mucho de Technic sabéis que yo Technic es para mí una de las mejores marcas que hay locos ahora mismo en el en el de este en el mercado y ay que me deja el papelillo el protector me gusta guardarlos con protector bueno pues mirad hay tres colores yo voy tarde yo ya lo sé que voy tarde que es el Technic Liquid Blusher blush líquido de creo que la gama Summer Summer Vibes vale y me he cogido el tono Samba Night que es este colorete de aquí tan bonito mirad que estos colores me llaman mucho y me van mucho la verdad son colores que me pegan mucho todo y quiero deciros que a mí me gustan mucho también los tonos rosas a ver cómo lo hago para romperlo porque no tengo aquí las tijeras las guardé el otro día vale ahora sí ay que le he quitado esto ahora es que va con pam y a mí esto me recuerda mucho al colorete de Nars el orgasm el líquido que lo tiene mi nena y que es una monería esto yo lo voy a agitar porque yo sé que el orgasm lo tengo que agitar bueno lo tenía que agitar cuando lo usaba yo me voy a quitar esto de aquí mirad ya se ha secado el liner sí que salta un poco porque al ser waterproof les pasa esto y lo de las cejas también súper bien y ahora esto no se me va verás tú cuando me tenga que quitar yo esto de la hoja bueno pues es este de aquí con el pam vamos a probar un pam a ver porque el de yo me acuerdo el de Nars que es que con muy poquito a ver si sale hola abuela a ver si sale esto no sale a ver si le tengo que dar la vuelta a todo un lado uy que pasa no sale mira estoy aquí dale que te pego ahora bueno me falta un poco de tiempo que color más bonito oh esto es también pimenta mogollón esto vamos esto no os lo pongáis nunca directamente en la cara directamente porque os ponéis vamos que tenéis para toda la cara y para el cuerpo mirad que color más bonito uy es que ha salido demasiado que pena pero esto así bien difuminadito mirad lo voy a coger me lo voy a escampar por toda la mano para que lo veáis difuminado porque es que es muy bonito y tiene un lustre mirad que bonito es esto es esto es ya os digo esto aquí un poquito aquí y con la brochita ir cogiendo porque si no os ponéis la cara como un mapa pero es muy bonito esto y luego encima el el este que me acabo de comprar y mirad oh que chulo me encanta me encanta bueno pues el colorete me ha costado 2.50 vale y el otro 3.50 que yo no sé un vídeo de una chica que lo había comprado online en primor yo lo miré online en primor que le había costado 2.99 y marcaba 3.50 yo no sé donde lo ha comprado sería otro día que estaba de oferta o tenía alguna promoción o algo pues nada chicas mírate como ha quedado la toalla la toallita pues nada este me gusta mucho y me haré con más en la tienda normalmente nunca suelen estar solo está un color o está otro es que en primor donde yo voy faltan muchas cosas todo y que hay mucho pero falta aún más a lo mejor si me animo me lo pido online vale los otros colores porque la verdad es que me encantan los coloretes en líquido y en crema otro más para la colección pues nada chicas que no me enrollo más que me he enrollado muchísimo hoy os he explicado mi vida y mis sucesos espero que os haya gustado que si os ha gustado ya sabéis dedito al red hacia arriba suscribiros al canal darle a la campanita y yo os espero en el próximo vídeo chao